hola estimados pod escuchas es un gusto para mí poder una vez más dirigirme a ustedes y en esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de la planificación para atender un paciente pero bueno si de entrada mis pod escuchas piensan que es la planificación para un diseño de sonrisa para la colocación de un implante para una gengibectomía para un tratamiento ortodóntico pues no es de lo que les vengo a hablar les vengo a hablar acerca de la planificación a la hora de atender a un paciente por ejemplo para hacer un procedimiento muy común en la consulta odontológica y que prácticamente cualquier colega realiza desde estudiantes de tercer año en adelante hasta estudiantes ya de especialidad incluso doctores graduados y con especialidad cuál es el meollo del asunto en este caso vamos a hablar acerca de un caso supuesto donde un paciente de 50 años llega a la consulta odontológica para realizarse la extracción convencional de un diente vamos a suponer que se trata de una premolar inferior fracturada un tratamiento previo que fracasó quizás la endodoncia no era viable por diferentes circunstancias y al final la decisión que se toma es la exodoncia del diente con este preámbulo de caso vamos a destacar algunos datos relevantes como por ejemplo que es un paciente hipertenso es un paciente hipertenso controlado tomamos la presión y anda por 140 100 y nos comenta que él se trata su hipertensión regularmente con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina bastante clásico bastante común en latinoamérica con los famosos y el casel en al april nuestro paciente al referirnos esto ya nosotros debemos de considerar que nuestro protocolo va a cambiar número uno porque no es un paciente sano y número dos porque hay una medicación de base que yo no debería de obviar un gran error que se comete en la práctica odontológica es que cuando un paciente les comenta a su odontólogo que está siendo controlada la enfermedad eso nos da una falsa impresión de que el paciente está bien pero no el hecho de que el paciente esté siendo controlado con una medicación me lleva me mueve a que yo tenga que tener unos réditos de seguridad importantes a la hora de atender este paciente lo lógico es que nuestro procedimiento se realice el mismo día y bajo esa realidad nosotros tenemos que planificar qué fármacos vamos a dar en el transoperatorio y cuáles van a ser los fármacos en el postoperatorio lógicamente si vamos a hacer una extracción necesitamos nuestro anestésico local para lograr una analgesia loco regional y poder realizar el procedimiento sin dolor y por otro lado tenemos el manejo postoperatorio con los analgésicos antiinflamatorios convencionalmente con los aines número uno hay que considerar que este fármaco en al april puede tener interacciones ya sea desde mi principio activo de anestésico local hasta el vaso constrictor que yo desea utilizar o si no desea utilizar considerar pues cuál va a ser mi principio activo de anestésico local a utilizar no se elige de forma arbitraria no solamente considerando si este contiene vaso constrictor o no importa muchísimo pero muchísimo conocer cuál es el principio activo que voy a utilizar sobre todo por este tema que nos queda mucho a deber en odontología que son las interacciones medicamentos luego de que he hecho esta planificación bueno en relación al peso del paciente hago el cálculo de cuál es la dosis máxima segura esto es siempre importante para evitar algún tipo de complicación y es un procedimiento bastante rápido que se realiza prácticamente en dos minutos bien hecho teniendo en cuenta cuáles son los parámetros para hacerlo pues se hace de una si quieren más o menos saber el procedimiento para hacerlo rápido y poder considerar el uso yo utilizo de referencia la tabla de miller para poder establecer los dosis máxima de buena parte de los anestésicos locales en odontología tipo amida ya sea con vaso constrictores o sin ellos posteriormente que nosotros realizamos este procedimiento utilizamos el anestésico local nosotros tenemos que irnos a nuestros cuidados posoperatorios que pueden ir asociados a colutorios uso de ácido hialurónico y nuestro manejo sistémico del control del dolor que muchísimas veces está asociado al uso de aines como nosotros solemos utilizar estos fármacos hay varios aines que interactúan con los iecas y si yo no soy cuidadoso y envío cualquier aine yo podría someter a mi paciente a un cuadro de toxicidad por el enalapril o una carencia en la efectividad de este fármaco por lo tanto la selección del fármaco no se hace solamente arbitrariamente y sólo mandando el clásico ibuprofeno diclofenac o el dexquetoprofeno no el de una marca muy conocida en el ámbito latinoamericano de un laboratorio muy bueno y reconocido pero sin embargo el odontólogo está muy mal acostumbrado a estandarizar el manejo y no individualizar cada uno de los casos yo por eso a los mis estudiantes de posgrado que tengo la oportunidad de ver en endodoncia por ejemplo les comparto cuál es mi hoja de planificación de esquemas de tratamiento farmacológico y si ustedes quisieran una copia mándenme un mensaje directo cuéntenme que escucharon el podcast y yo les envío el pdf de esa hoja de planificación de caso y se lo adjunto con un vídeo y en ese vídeo desarrollamos cuáles son precisamente los parámetros a seguir para poder llenarlo de forma efectiva así que les estaría enviando la hoja de planificación pero también estaría compartiéndoles el vídeo de cómo se realiza el llenado paso a paso eso con el objetivo de que podamos tener un poco más de argumentos a la hora de atender un paciente puesto que la atención del paciente no sólo se planifica para colocar un implante o hacer un diseño de sonrisa sino que para procedimientos de este tipo también es necesario tener estos criterios de planificación y cuéntame has planificado en alguna ocasión tus protocolos de atención al paciente si es así cuéntame cómo lo haces y si no pues yo te puedo facilitar mi mi hoja de planificación de casos de pacientes que van a requerir el uso de fármacos desde la parte preoperatoria transoperatoria y posoperatoria recuerda yo soy el doctor eric castillo y la odontología es más que dientes nos vemos en la próxima más